Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenuti Buenas noches, bienvenuti Buenas noches, bienvenuti Buenas noches, bienvenuti Nosotros ya hemos llegado A un mundo feliz y dorado Un mundo parfumé de roses Beautiful, nice, enamorado Quizás será nuestro sueño Un rêve de un mundo raro Wonderful day a tu lado Volare, volando, fly claro Recorro Europa a tu lado Mano en mano, muy entusiasmado La mundo danse, y danse, y es claro Noi due siamo enamorados Yo hablo la lengua de Cervantes We understand like Shakespeare Doe, parliamo tutti due italiani Yo ti amo Tu me amas, je t'aime Nosotros ya hemos llegado A un mundo feliz y dorado A un mundo feliz y dorado Quizás será nuestro sueño Quizás será nuestro sueño Un rêve de un mundo raro Wonderful day a tu lado Wonderful day a tu lado Yo te amo Yo te amo Tu me amas, je t'aime Tu me amas, je t'aime Tu me amas, je t'aime Tu me amas, tu me amas Y todo eso nos lo decimos en En varias lenguas europeas En un momento